Maestro de la narrativa La densidad de la neblina, el anuncio de lo que vendría, bajo el manto de la noche, una tristeza infinita, las flores de la muerte, su aroma, su hedor de angustia. Maestro de la literatura Podría ser lo monstruoso, cabilando su cercano horror, una espesa espera de lo peor, mas la intuición lo guiaba, y quizá, de su próxima víctima, su olor. Para conocer lo mejor de su obra ¿Qué decir entonces de aquello que, desconocido por su sola ausencia, pero sí por su indeseada presencia, provocaba el miedo, el espanto, ya dejando flotar la fragancia del pánico en su víspera? Edgar Allan Poet Edgar Allan Poet, léelo Remisería, el fumón de abajo presenta Acercándonos a una estrella Acercándonos a un actor Este martes, conocé la vida de... Brad Pipp, el actor más mal hablado de Hollywood, Brad Pipp, El siguiente mensaje contiene escenas de fuerte impacto emocional, pero se justifican por el objetivo de observación y corrección social que el mismo propone. Vivimos juzgando, vivimos observando, evaluando y criticando las costumbres, los modos, las actitudes y las formas con las que nuestro prójimo enfrenta la vida. Hola, ¿qué tal? Hola, Julio. Hola, Julio. ¿Todo bien? Qué bueno. La verdad, venir acá me hace bien un ratito. ¿Qué es eso? ¿Edulio, qué es eso? ¿Qué pasa? Vengo a disfrutar. ¿Qué pasa? Usted se la pasa todo el tiempo hablando del dólar, de la caída de la construcción, de que se pudre todo. Yo no digo nada. Y bueno. Caca de perro. ¿Qué mierda de perro? Ay. Caca de perro ahí en la mesa. ¿Por favor qué? ¿Qué por favor? Vengo acá a disfrutar. No puedo disfrutar. Usted disfruta, yo no puedo disfrutar. Vengo acá un rato. ¿Por qué no me dejan en paz? No, pero no es ese tema. Si molesto, dígamelo. No, no es ese tema. Caca de perro. No, no, no. No, 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 no. Hasta dónde es genuino calificar y someter a nuestro juicio a aquellos que no comparten nuestro modo de ver la vida. Por Dios, no, ¿qué va a ser? Sí, ¿a la parrilla dónde lo voy a poner? ¿Lo voy a poner en la parrilla? Ustedes están poniendo cosas por la parrilla, yo lo pongo en la parrilla. No, 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 no. Ay, no, no, no. Ah, qué asco. Sí, qué asco me da a mí las cosas que escucho permanentemente las 24 horas y sin embargo me quedó musa. Por favor, no, no. Saquenlo ahí. ¿Por qué criticamos a aquellos que son distintos si en realidad lo que hacen no altera ni lastima a terceros? Por favor, che, más respeto. Ustedes comen todas esas porquerías que traen colesterol y yo no digo nada, viejo. Uy, los pinchos. Sí, los pinchos para sacar el juguito, entonces come bien seco, amigo. ¡Tú ordeo! ¿Cómo va a ser eso? ¡No! ¡Qué enfermo! Bueno, está bien. Sí, sí, le pongo chiquichurri. Aprendamos a darnos cuenta que cada uno es dueño de su hacer, su decir, su consumir. Todo el tiempo mirando programas y después vienen al otro día que miraron el programa, vienen y siguen hablando de lo mismo, son los ojos de los programas que ven. Por favor, yo digo algo, no digo nada. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Ahí está, loco mariposa. ¿Cuál es el problema? Porque lo que cada uno hace sin dañar el derecho del otro debe ser tolerado y respetado. Yo tomo lo mejor de ustedes, no hago hincapié en lo que me molesta, ¿ok? ¡No, no! Ustedes están todo el tiempo hablando de lo que no saben. Yo digo algo, no digo nada, señor. ¡No! A ver, a ver, cada uno consume lo que quiere consumir. Ustedes con la suya, yo con la mía, señores. ¡Uy, lo que se lo comió! ¡Sí! ¡Qué me haces! Si ustedes se dieran cuenta, no criticarían tanto. Aprendamos a respetarnos, aprendamos a convivir. ¡Convivencia, señores! ¡Convivencia! Oye, un pelito. ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué pelito! ¡No, no! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Y nadie! Es un mensaje de... ¡Y nadie!